Pa-pa-ra-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa-ra-ra-co-co Es la fiesta de gallina y del gallo coro-co Pavo ya llegó con grandes plumas Estaba el pollito con sus plumitas Cuá-cuá-ra-ra-cuá-cuá-ra-ra-cuá-cuá-ra-ra-cuá A que la fiesta empiece el pato tiene que esperar Es la fiesta de gallina y del gallo coro-co Es la fiesta de gallina y del gallo coro-co Pa-pa-ra-ra-pa-pa-ra-ra-pa-pa-ra-ra-co-co Es la fiesta de gallina y del gallo coro-co